No podrás registrar tu solicitud de retiro AFP este martes 23 de julio. ¿Por qué motivo? El 23 de julio no podrás registrar tu solicitud de retiro AFP debido al feriado del Día de la Fuerza Aérea del Perú. Más de 17,000 solicitudes se registraron el 9 de julio, y 4 millones de ciudadanos ya han realizado el trámite. El periodo libre para tramitar el retiro AFP culmina el 17 de agosto. Sin embargo, el 23 de julio el servicio estará inhabilitado. El 24 de julio se reanudarán los registros. Después de dos días útiles, podrás monitorear el estado de tu solicitud. Para solicitar el retiro, verifica requisitos y accede a solicitar retiro AFP de lunes a viernes, entre las 8 de la mañana y 6 de la tarde. Los pagos se realizarán en cuatro armadas, con fechas de desembolso cada 30 días a partir del primer depósito. ¡Gracias! Gracias por ver el video.